y bienvenidos a un nuevo capítulo del videoblog. El videoblog del desarrollo, de la gestión IT, de los negocios online, del data science, etcétera. Hoy vamos a crear o ver cómo podemos crear aplicaciones que utilicen la geolocalización, los datos geolocalizados, tanto si queremos crear una web, por ejemplo, para localizar cajeros automáticos, para localizar usuarios, para... pues vete tú a saber mil cosas, como por ejemplo aplicaciones de data science para saber si un determinado clic se ha hecho cerca o lejos de un cajero automático, de una determinada tienda, de un Starbucks, etcétera. Para hacer esto vamos a utilizar Elasticsearch. Elasticsearch es líder en tecnología de indexación de datos y además no solamente nos sirve para indexar datos, nos sirve... tiene también todo un conjunto de aplicaciones, como por ejemplo Kibana, que nos permite crear visualizaciones, dashboards, interactuar de una manera gráfica con Elasticsearch y tiene por ejemplo Lockstash, que nos... Lockstash nos permite recopilar datos, procesarlos e indexarlos dentro de Elasticsearch o dentro de otras aplicaciones a través de plugins, que tiene un montón, tiene los bits, etcétera. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Aquí tenemos la página web de Elasticsearch, donde podemos ver todos sus productos, Elasticsearch, Kibana, tal. Lo primero que tendríamos que hacer sería... De momento nosotros solamente vamos a trabajar con Elasticsearch. Ya para futuros vídeos, si queréis, podemos hablar del resto de productos del stack. Para descargar Elasticsearch deberíamos de ir a Downloads y aquí simplemente descargar Elasticsearch. Podemos descargarnos el zip o el tar, el que más nos guste. Yo ya lo tengo hecho. Mirad, aquí tengo mi instalación de Elasticsearch. Estoy dentro de la carpeta de Elasticsearch, dentro de la carpeta BIN. Elasticsearch es un software que prácticamente para empezar a usarlo solamente tenemos que descargar, descomprimir y darle a arrancar. Sí que tiene algunos ficheros de configuración en la carpeta config, pero para empezar a trastear tampoco los vamos a necesitar. Como os comentaba, me meto en la carpeta BIN.AR Elasticsearch. Perfecto. Veo que esto ya me empieza a arrancar. Para interactuar con Elasticsearch utilizaremos o disponemos solamente de una API REST. Para los que no sepáis de qué va esto de las API REST, os recomiendo mis vídeos dedicados a la formación en API REST que os resultarán súper útiles. Al final, Elasticsearch es como con otras aplicaciones con las que solamente disponemos de una API con la que interactuar. En este caso, esta API está escuchando en el localhost, en el puerto 9200. Bien, para empezar a indexar datos en Elasticsearch, bueno, vamos a introducirnos. Elasticsearch es algo así como una base de datos no SQL. Eso quiere decir que no hay esquemas, no hay tablas, no hay campos, pero podemos indexar datos de una manera muy parecida. Concretamente, en Elasticsearch indexamos documentos JSON. Y estos documentos irán indexados dentro de índices. Un índice sería el equivalente a un esquema o una base de datos en un sistema de bases de datos relacional. Dentro de los índices lo que tenemos son tipos. Los tipos nos los podemos imaginar como las tablas de una base de datos relacional. Y finalmente, dentro de los tipos, podemos meter dentro documentos, que serían los registros de una base de datos relacional. En Elasticsearch tiene soporte para tipos dinámicos o para mapeo dinámico. Eso quiere decir que, en principio, para empezar a indexar datos, no necesitamos definir qué campos vamos a tener y de qué tipos van a ser esos campos. Con algunas excepciones. Si queremos usar campos complejos, como por ejemplo la geolocalización, que queremos usar nosotros, como por ejemplo IPs, para indexar fechas y muchos otros tipos, pues tendremos que mapear el índice. Mapear el índice lo haremos a través de la API REST, con una instrucción como esta. Aquí está. Por cierto, se me olvidaba. Todo el código que voy a ir metiendo aquí lo encontraréis adjunto en un artículo en este vídeo. Para que no tengáis que ir haciendo copiar-pegar del vídeo o copiar directamente del vídeo. Mirad, si queremos crear un índice, lo haremos. En este caso voy a usar curl para enviar una petición put a la URL 127.0.0.1 2.9200 donde está escuchando Elasticsearch y voy a crear el índice Ciudades 4. Este índice va a tener el tipo Ciudades y el tipo Ciudades va a tener las propiedades Country, City, Accent City, Region, Population. Population va a ser del tipo Long, todos los otros van a ser Text y Location, que va a ser del tipo Geopoint. Así, ya Elasticsearch sabe que lo que vamos a meter en este campo van a ser localizaciones GPS. Y hacemos Enter. Ya tenemos la confirmación de que nuestro índice se ha creado con éxito. Ahora ya podríamos empezar a indexar datos. La indexación de datos en un Elasticsearch la podemos hacer de dos maneras. Una es utilizando su API para indexar registros uno a uno. En este caso lo haríamos con algo parecido a esto donde hacemos una petición de tipo post a Elasticsearch barra rp que sería el índice barra facturas y le podemos indexar una factura y ya quedaría indexada la factura. O podemos hacerlo utilizando su API Bulk. Esta API lo que nos permite es crear en batch, insertar gran cantidad de datos o modificar gran cantidad de documentos o eliminar gran cantidad de documentos con una sola petición. En este caso sería algo parecido a esto. Uy, ya me lo ha indexado todo. ¿Veis? Yo le he hecho una petición de tipo post se la hago al índice rp al tipo facturas barra bulk para indicarle que quiero utilizar el API Bulk y simplemente aquí le indexo del tirón dos facturas. La 56 y la 57 del cliente 13 y 45 con importe 189 y 190. Así es como nosotros deberíamos de indexar las ciudades. En este caso yo ya he indexado previamente las ciudades por un motivo y es que he indexado las ciudades de todo el mundo. Concretamente 3 millones y pico de ciudades. Si miramos los diferentes índices que tengo creados en Elasticsearch ahora mismo esto lo puedo hacer ejecutando esto. ¿Veis? Aquí tengo un montón de... A ver, así me va a caber... Exacto, así me cabe todo en una sola pantalla. Si me voy a buscar el índice de ciudades está aquí Número de documentos 3 millones y pico Son unos cuantos En total 382 megas Bueno, pues ya tenemos indexadas las ciudades de todo el mundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues, ¿os acordáis del... del panel de mando ese que hicimos donde teníamos varias gráficas? Pues lo he recuperado. Lo he recuperado con la intención de poder crear un panel de mando como este. De hecho, este es el panel de mando que he creado. Como veis, tenemos un mapa. Yo hago clic en cualquier parte del mapa. Aquí tenemos Francia, aquí Andorra y aquí España. Yo puedo hacer clic aquí y él me devuelve me dice que a 60 kilómetros a la redonda tenemos 825 ciudades de las cuales de Andorra son 24, de Francia son 49 y españolas son 27. Y aquí tenemos el listado de ciudades. Como veis, el sistema por tener 3 millones y pico de registros es súper rápido. ¿Vamos a ver ahora cómo está hecho esto? Pues vamos a verlo. Fijaros. Aquí, que se me vea bien. Muy bien. Aquí tenemos lo que sería el código de la página web donde básicamente indexo el sistema de mapas. Concretamente voy a usar OpenStreetMaps. Podría usar Google Maps pero me he decidido por este. Me es indiferente, la verdad. En este caso, aquí tendríamos lo que es el Graper con los distintos paneles. El panel con el mapa, con el total de las ciudades, con las ciudades y con los países. En este caso, veis, lo tenemos aquí. El del mapa, el total de ciudades, el ciudades tal y los países. Y aquí tengo dos ficheros. Un fichero Javascript con el Javascript que hace funcionar esto y un fichero de una hoja de estilos. La hoja de estilos es lo que le da formato a todo esto. Es lo que hace que tengamos el fondo de color gris, los paneles con sus sombras, etc. Como veis, son solamente 39 líneas de código. No llega. Y aquí tendríamos lo que es el Javascript que hace funcionar este sistema. Aquí tenemos todo el sistema que me monta el mapa. El mapa este me lo montan las coordenadas estas de aquí y simplemente cuando haces clic encima del mapa, él hace un GetInfo con la longitud y la latitud. El GetInfo hace una petición de tipo post a Elasticsearch. Elasticsearch tiene una API de búsqueda también súper potente que te permite buscar por cantidad de campos, poner agregaciones, etc. En este caso busco el índice de ciudades, el tipo de ciudades, los datos que le defino aquí abajo. ¿Veis? Esto es un fichero Json que define la búsqueda. En este caso le digo que me devuelva las 100 ciudades, le hago la query y le digo una query que tal, me cojo todos los documentos que tengo con un location en la latitud y la longitud que le paso como parámetro con una distancia de 60 kilómetros a la redonda. Elasticsearch permite hacer búsquedas de muchos tipos, aparte de por un punto central y X distancia a la redonda le puedes dibujar un shape, una forma y decirle todo lo que esté dentro de esta forma, etc. Y después simplemente le hago una agregación que casi casi que no haría falta porque no la utilizo para nada. Una vez recibo los datos pinto el resultado en lo que es el documento HTML. Este básicamente hago un recorrido por todos los países en las ciudades que me devuelve, lo meto dentro de una estructura DIP de HTML y aprovecho y tengo un contador de países. Una vez tengo mi estructura de países bien hecha simplemente meto el total de ciudades en total aquí meto las ciudades en las ciudades y finalmente meto los países en los países. básicamente para recordarlo un poquito yo lo hago actualizar estoy aquí hago clic aquí hace la petición Elasticsearch y Elasticsearch me devuelve 890 ciudades las 100 primeras ciudades con el país aquí en su ladito y finalmente la estructura de países que me dice cuántas ciudades tengo de cada país. y ya está como podéis ver hacer un sistema que trabaje con datos de geolocalización con Elasticsearch es relativamente sencillo aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas la primera es la seguridad este ejemplo hay que securizarlo porque ahora mismo estoy haciendo llamadas desde HTML directamente a Elasticsearch eso está bien para uso propio para nuestras propias aplicaciones de data science etcétera para descubrir datos etcétera irá muy bien pero esto no se puede poner en producción no se puede dejar que cualquiera lo utilice porque nos lo podrían hackear nos podrían trastear los índices meter datos borrar datos todo este tipo de cosas tened en cuenta que Elasticsearch bien configurado siempre devolverá los datos en tiempo real quizás tendréis que configurar un clúster tendréis que diseñar bien los índices etcétera pero Elasticsearch siempre devuelve los datos en tiempo real le metas le indexes lo que le indexes si son ciudades si son facturas si son usuarios sea lo que sea y finalmente ya veis que este ejemplo es fácil de tunear como comentaba al principio podéis transformar las ciudades en cajeros automáticos para hacer un buscador de cajeros de parkings de usuarios etcétera y también es fácil de adaptar para en lugar de indexar datos geolocalizados pues indexar artículos indexar usuarios indexar amigos clásicas aplicaciones de red social etcétera como veis tiene muchas aplicaciones si os ha gustado pues si me dais muchas manitas arriba muchos comentarios y muchos compartidos pues haré más vídeos dedicados a Elasticsearch que es una tecnología que tiene mucho que dar que es importante que todo aquel que se quiera dedicar a desarrollar pues aplicaciones web etcétera que le meta caña y creo que no me he dejado nada más ya os he dicho lo del manita arriba lo del compartir y lo del me gusta acordaros que el compartir es la manera como esto llega a cuanta más gente mejor y nada más muchísimas gracias y hasta la próxima